¿Cómo crees que se puede combatir la corrupción en Colombia? Es bastante difícil pues ahora, pero digamos si el gobierno implementaron más programas de educación en donde la gente tuviera la oportunidad de conocer las leyes, de conocer todo lo que pueden hacer para ayudar a combatir la corrupción, creo que sería el mejor método, la educación, y eso es lo que le falta al país. La corrupción en Colombia se combate desde el hogar, eso es cuestión de la moral, desde el nacimiento, en la casa, los buenos ejemplos, las buenas enseñanzas, la buena educación, ahí parte todo. Con educación desde la primera infancia y con ejemplo de los padres. Primero saber los gobernantes que estamos descubriendo, saber qué trayectoria tienen. Se puede combatir si nosotros como ciudadanos somos capaces de tomar mejores decisiones frente a la hora de elegir a nuestros gobernantes. Todo comienza por nosotros los ciudadanos, si tomamos más conciencia y si elegimos más críticamente a nuestros gobernantes. ¿Tú crees que por medio de la tecnología se podría combatir la corrupción en Colombia? Sí, últimamente por medio de la tecnología, bien sea celulares, computadores, además las redes sociales ayudan demasiado y es lo que se ha visto últimamente en redes sociales. La corrupción nunca se puede quitar, ya que es parte y pan de cada día de todas las personas. ¿Sabes que existen unas plataformas en internet donde puedes hacerle un seguimiento al Estado y sus licitaciones y sus movimientos? ¿Qué opinas de eso? Esas plataformas sí las conocía, pero desde que no tengo una responsabilidad de los dirigentes, no vamos a sacar el potencial a esas plataformas. Pues me parece que es chévere. No sé cómo funciona, pero pues es por internet. Es chévere. Me parece muy bien porque todos nos enteraríamos de en qué están invirtiendo, si se ven alzas del dinero en algún proyecto, entonces nos daríamos cuenta de todas esas cosas. Creo que no se les está dando el buen uso porque no todos están informados de lo que pasa. Sí había escuchado pues de que hay esas plataformas y que es fácil ingresar, pero uno pues uno como que no le da un buen uso a eso. Cada día con más tecnología, con más conocimiento, pues tenemos que todos accesar a esa información y tener el derecho. Yo pienso que como ciudadanos el derecho a exigir a nuestros gobernantes qué hacen con el patrimonio de todos. ¡Gracias!